Dos temas para dialogar con el senador Roberto Costa. El primero tiene que ver el fallo de la Suprema Corte Provincial en las horas de ayer, y cómo interpretarlo y demás, cómo se pone, digamos, cómo se plasma, ¿no? Y en segundo lugar, el destino que le depara al camarista Víctor Violini, ¿no? Senador Costa, ¿cómo le va? Buena mañana de martes. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. Bueno, en principio le pregunto cómo interpretar debidamente este fallo que ha sacado el Superior Tribunal de Justicia de la provincia en la jornada de ayer. No lo he leído completo, se lo aclaro, pero sí me he informado, por supuesto. Es un fallo un tanto controvertido, por supuesto, al cual uno está totalmente de acuerdo, tendría que haber sido más directo y yo creo que tendría que haber suspendido las morigeraciones e impedir el escarcelamiento, pero les planteo a cada uno de los jueces que tienen que revisarlo. Esto lo que va a hacer es, por supuesto, que se pueda trabajar por sobre el fallo del juez Violini y, digamos, ese colectivo de morigeraciones que realizó. Y esperemos que ante esa realidad, los proyectos que se han presentado en la Cámara, que son varios, con respecto a modificaciones del Código Procesal Penal de la provincia, los jueces estén a la altura de las circunstancias y, si bien las cuestiones humanitarias tienen que tenerse en cuenta, los derechos de las víctimas y, por sobre todo, el cuidado de la seguridad de las personas, en general tiene que prevalecer. Esto quiere decir, para decirlo con claridad, los presos complicados, con condenas por delitos graves, no pueden ser escarcelados. Es decir, para mucha gente que interpretó que a partir de esto, todos quienes fueron liberados van a volver tras las rejas, no es así. ¿O no es tan así? Quizás todos vuelvan en un proceso rápido, porque yo creo que todos los jueces van a actuar rápido en la revisión de las causas. Y, bueno, seguramente tendrán, como es la prisión domiciliaria, aquellos que realmente corresponde, porque tienen delitos menores, porque están a punto de terminar su condena, porque tienen buena conducta, buena conducta y, al mismo tiempo, porque por su edad o sus enfermedades, son personas de mayor riesgo. Bien. En segundo término, ¿fue solicitado el pedido de juicio político al camarista Víctor Violini o todavía estamos en la etapa del anuncio, pero no ha llegado a la legislatura? No, no llegó a la legislatura, lo tiene la Secretaría, porque quien recibe esas denuncias es la Secretaría Permanente de Juzgamiento de Funcionarios y Magistrados, que es la que el subsecretario es el doctor Jiménez. Funciona en la órbita del Senado, pero en realidad es autárquico, donde se generan todas las denuncias. Ayer llamé a Jiménez Ulises y lo que pasa es que a todos le decimos Coco, lo voy a decir porque es así, a Coco Jiménez, y me interioricé si en la denuncia entró ayer muy temprano, de una organización no gubernamental, me dijo que me la iba a pasar, me la pasó, y también es una de las cosas que tengo pendiente porque no alcanza el día para leer todo, hoy seguramente viajando a La Plata lo voy a ir leyendo. Bien, pero digamos, si bien todo está en los comienzos, ¿usted cree que el destino del camarista puede ser fuera del Poder Judicial? Digo, ¿de voluntad, digamos, mayoritaria para avanzar en esto? No, no sé si mayoritaria, pero sí al menos de los que he hablado, lo que pasa es que lo que tiene que verse también es que, más allá de que va a ir, seguramente el juicio se va a iniciar, porque la Comisión Bicameral así lo va a decidir, también me imagino que la Fiscalía, la Procuración, perdón, o el Fiscal General o Procurador va a presentar la denuncia también, y bueno, después, una vez que se inicia el proceso, es el sorteo con jueces que son abogados de la matrícula y de los legisladores, o sea, los sorteos a veces marcan a lo mejor una tendencia más de un pensamiento del otro, me parece a mí que en este caso va a avanzar, pero bueno, yo no puedo opinar ahora porque puede ser el sorteo y el sorteado también. Por supuesto. Bueno, para finalizar, ¿cuándo sesionan? Digo, si está la lista, no, la próxima. El jueves sesiona el Senado. El jueves vamos a sesionar, estamos todavía viendo con cuántos legisladores en el recinto y cuántos por sistema virtual, por aquellos que están muy lejos, o que tienen problemas de salud, que no son muchos, gracias a Dios. Y bueno, será el jueves a las 14, esperemos que ande todo bien, que podamos dar ingreso a un montón de temas que se han generado en este tiempo y que podamos tener una forma de desarrollar nuestro trabajo en las sesiones, por lo menos constante y de esta manera que hoy la tecnología permite. Del tema canje, digamos, extraoficialmente, así como en los pasillos, ¿no se dice nada o sí? Miren, nosotros, nuestros intendentes firmaron un acompañamiento a la negociación de la deuda, no hacía la estrategia porque no la conocemos y a la Cámara no siguió nada, nosotros ya hicimos el reclamo la semana pasada, personalmente, vamos a presentar una nota esta semana para poder estar al tanto, porque lógicamente esto, más allá del resultado, tendría que estar, debería estar avalado por una ley de la legislatura bonaerense, por lo tanto tenemos que estar al tanto, pero bueno, tenemos un gobernador que le gusta hablar mucho, pero no comentarnos a nosotros que somos el poder legislativo o parte del poder legislativo, las cosas que tendríamos que conocer ya. Ahora, mirando la situación del lado de los inversores, ¿cómo aceptar un canje, no importa, digamos, las características del mismo, pero que no tiene por ahora aval político de la legislatura? Sí, bueno, tiene el aval de todos los intendentes, que es importante, va a tener el aval de la legislatura, no lo puede tener antes, porque está claro que el que negocia la deuda es el gobernador, lo que sí, tendríamos que tener al menos una comisión para estar discutiendo. Y la verdad que nosotros, en el lugar del gobernador, hubiésemos convocado a la oposición en una situación de una legislatura tan dividida en dos, nada más, donde además nosotros tenemos mayoría en el Senado, yo hubiese estado que alguno nos acompañe en la comitiva. Senador, ¿cómo está...? Hay quienes pensamos en el consenso y quienes no les gusta el consenso. Senador, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Gracias, buen día. Gracias, buen día.